La tarea propuesta en este módulo consiste en familiarizarnos con el entorno de Scratch 2.0. Nos piden que vayamos a esta dirección de Scratch 2.0, que corresponde a una plantilla preparada para este curso. Y una vez que estemos registrados, en este caso yo ya no estoy, damos al botón de ver dentro. Y vamos a, en primer lugar, a darle al botón de reinventar para guardar una copia en nuestro propio entorno. Y ejecutamos el proyecto. Seguimos las instrucciones donde nos indican que pulsemos el botón introducir datos para contestar a tres preguntas que nos van a hacer. Damos botón y contestamos. Y el resultado de este proyecto va a ser que aparezcan los datos que hemos introducido. Por último hay que darle al botón de compartir. Con esto conseguimos que este proyecto que está en nuestra cuenta sea accesible por cualquier persona a la que le demos esta URL. La copiamos para reportarla en el informe de peer-to-peer. Es optativo el poner aquí el comentario que queráis hacer en relación a este proyecto. Lo más importante es que reportéis esta dirección.